Muy buenas chicas, muy buenas chicos, hoy soy Diego Esprieto y estamos en una noticia importante No he podido informar antes porque esta noche he sufrido un poco de fiebre, así que disculpas miles Atención porque Xbox Live ha estado caído o está caído por un ataque de DOS de Lizard Square De nuevo, vuelven a la carga La verdad es que amenazan y prometen mucha actividad en Navidad Y la verdad es que miedo me da Miedo me da realmente Recordemos que este agosto pasado este grupo de hackers que respondía al nombre de Lizard Square Puso a la industria del videojuego patas arriba y alguna otra más La verdad, con una serie de ataques de DOS Que más que nada son ataques a los servidores de diferentes compañías Que nos impedían disfrutar de los servicios multijugador Como por ejemplo en su día en la serie de Destiny, ¿no? En Xbox Live o PlayStation Network Hoy descubrimos que ayer volvieron a las andadas en lo que respecta a los servidores de Microsoft Esos servidores que, para que veáis, ninguna consola está a salvo de estos ataques O sea que me parece una tontería En las discusiones que se montan en los comentarios Parece ser que Lizard Square pues ha pasado por... Pues bueno, primero se han calmado después de todos esos ataques Y ahora han vuelto a los ataques de DDoS, ¿no? La verdad es que su primer escaparante para intentar emitir el mensaje Porque recordemos que su cuenta de Twitter fue cerrada Pues bueno, quisieran ir más allá, ¿no? Han querido ir más allá Para cerrar una cuenta realmente se vuelven a abrir otra Y la verdad es que, bueno, le cerraron su cuenta pero otra han abierto En esta cuenta de Twitter, Dizel Squad, se puede leer un mensaje de hace un par de horas Donde pone Xbox Live offline, ¿no? A partir de ahí el grupo se dedica a comentar que es un pequeño anticipo De lo que nos esperan en pocas navideñas Aunque también comenta que Sony lo tuvo peor en su día Cuando tuvieron a la empresa japonesa como principal objetivo de sus ataques Y es curioso porque en su día precisamente comentaron que Sony tenía mucho que aprender de Microsoft En lo que respecta a la seguridad de sus servicios Y ahora parece estar dándole toda una lección a Xbox Live En estos momentos, pues, aunque Xbox Live no esté caído Oficialmente todos sus servicios funcionan a la perfección Aquí en España la gente se puede conectar Parece ser que resulta imposible llevar a cabo ningún tipo de partida multijugadora a cualquier juego Ya sea en One o en 360 con Destiny, Halo o Sunset Overdrive Esperemos que esta situación se resuelva pronto Y que las amenazas de cara a la Navidad, pues, se queden en eso, en amenazas Así que si a muchos de vosotros os funciona Es que, pues, ya ha pasado todo esto Y que ya han podido resolverlo Así que no os preocupéis El problema es que es lo que nos espera estas Navidades Realmente, cuando la gente puede jugar Pues es cuando estos más van a molestar Así que es una lástima, la verdad Es una lástima la seguridad La poca seguridad que tienen las consolas de nueva generación Así que, ya sabéis, como siempre, informando la última Like y favoritos y nos vemos en la siguiente Chao